Amigos de YouTube, muy buenas, buenas, buenas. Seguro si les digo que es la menor de tres hermanos de una familia, digamos, un tanto peculiar. Todos pensarán que les hablo de Maggie Simpson, ¿correcto? Pero no, hoy en mi canal quiero hablarles de alguien aún más sorprendente. Les habla su amigo Wilson Reyes Monterrey y hoy les traigo un video que me lo han estado pidiendo muchísimo por todas las redes sociales y sé que les va a hacer mucha ilusión porque ustedes son tan fanboys y tan fangirls de ella como yo. Así que si me quieren seguir en este viaje, a través de este video, vamos a conocer un poquito más de la famosa Marta Salvador Suárez. Muchos la recordarán por sus papeles en algunos cortometrajes y su participación en programas como El reto de los acentos. Pero lo que pocos saben es que nació en Almería, un pueblecito de España que para los gringos lo sitúa más o menos por allí, por Tijuana, un poquito más allá de Veracruz. Y bueno, eso ocurrió el 25 de mayo de 2008. Así que es Géminis. Española y Géminis. Lo que más define el carácter de Marta Salvador es que no tiene ningún miedo de ser como es. Así como es. Feliz. ¿Qué te digo? Feliz. Feliz es poco. Marta está orgullosa de ser como es. Resuelta, pragmática y resolutiva. No, no tiene. Entonces dice, si tengo una imaginaria yo. Sí, claro, imaginaria. Y es que Marta es una de esas personas que no busca vivir con un cuento, con un final feliz. No. Ella se dedica a vivir y ser feliz, sin tanto cuento. Un alma que podríamos decir libre. Sí, eso. Ama la libertad. Y por supuesto, el orden y las cosas bien hechas y bien dichas. Así que le gusta pensar lo que le da la gana y bueno, claro, soltarlo también sin ningún problema. Por eso muchas veces dicen que calladita está más guapa. Porque cuando se enfada, se enfada de verdad. Y sí, a veces cuando lo hace, suelta por esa boca verdades que parecen puñetazos. Un niño de mi clase tiene Facebook, Instagram, Whatsapp y novia. Y el otro día fue con la sudadera de su hermana y le quedaba por aquí. Pero no sería de niña. Dice que es unisex. Así que si les pilla en medio de una balacera verbal de las suyas, amigo, compadre, mejor pa' un ladito. Quítese. Pero tranquilos. La mayoría de las veces Marta prefiere callarse. Y esa es una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de ella. No le gustan los conflictos, no le gustan los rollos, como decimos por aquí. De hecho, lo suele eludir. Capaz de odiar a casi todo el mundo y con motivo, yo también los odio un poquito, tiene la prodigiosa habilidad de que tú nunca te vas a percatar si no te quiere. Reduzco por todo esto que te cae como regular. Se ha burlar tirando mal. Y después está la amiga que se... Y es que en realidad Marta es un ser adorable y sociable a más no poder, al que le encanta hacer reír a los suyos y hacerle sentir bien. Porque cuando ve que los de ellas están bien, ella está mejor. Por eso, mucha gente aspira a que le toque la lotería. Porque los que conocemos a Marta pensamos, bah, que eso que te toque la lotería comparado con tenerla en tu vida. Pues sí, amigos, así es Marta. Y así te hace sentir. Una persona a la que la palabra especial se le queda corta. Alguien único e irrepetible. A quien si tienes la suerte de tener en tu vida, no te hará falta nada más. Y créanme, alguien a quien en el fondo todos envidiamos. En fin, amigos, espero que les haya gustado este video de la sorprendente Marta Salvador Suárez. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal y no olviden darle like. ¡Feliz cumpleaños, Marta! ¡Feliz cumpleaños, Marta! ¡Feliz cumpleaños, Marta!